Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Morillo. Basilipo posee diferentes pequeñas fincas. Todo este conjunto de personas, familias y todas las personas que, hombres y mujeres, se encuentran abrigando a la propia empresa con un entusiasmo, con un amor grande. Hoy es un placer recibir a Rafalgar en nuestra modesta hacienda. Son muchas las emociones que recibo en las tardes y en las mañanas cuando Rafalgar viene y es un visitante. Me saluda. Muchas. Tantas son que cada uno comienza a darme parte de su vida. Tantas son que es el colorido, es el sol, es la luna, es los árboles. Son las explicaciones, cómo reciben la transmisión de todo lo que Basilipo es. Luego me transmiten cómo saborean, cómo han aprendido a recibir una lección en pocos minutos de lo que es el olor y el sabor de un aceite. Cómo se distingue el buen zumo de azitúme. Basilipo es cultura del olivo y su historia.